Un experto de la Comisión Nacional de Emergencias revisará el deslizamiento en la localidad de Changuena en Buenos Aires de Punta Arenas para determinar las acciones a seguir. En este momento un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias se traslada al lugar para hacer una valoración en situ y poder coordinar con el Comité Municipal de Emergencias, la municipalidad y otras instituciones las medidas inmediatas que se deben tomar. En la Comisión Nacional de Emergencias dejaron claro que este sector ya había sido revisado tiempo atrás, por lo que conocen la inestabilidad de la zona. En el caso del deslizamiento de Changuena es un deslizamiento ya evaluado previamente, hace algún tiempo por parte de expertos de la Comisión Nacional de Emergencias, se emitieron una serie de recomendaciones. Desde abril, las lluvias en la región Brunca son constantes y lo de Changuena es un reflejo de lo que puede suceder con la saturación de suelos. Las lluvias que se han estado presentando en estos últimos días ha activado esta área en la zona sur, donde se han presentado lluvias muy intensas. Se pide precaución a los vecinos de esta zona en Buenos Aires y otros sectores vulnerables en el sur del país.